¿Cómo surgieron estas colaboraciones? ¿Tú enviaste la canción en plan ¿Te gusta esta canción? ¿Qué te parece ahora conmigo? ¿O mira, he hecho este trozo? A ver si quieres tú seguir con la canción ¿O cómo fue? Pues de entrada ya los conocía a las tres nos habíamos conocido en diferentes momentos de la vida compartiendo escenario y el tema está en que bueno yo a medida que iban ya como consolidándose más las canciones y tomando como más forma empecé a pensar en ¿Quién me gustaría que estuviera en cada canción? Contacté con más personas y me dijeron que si ellas tres y bueno, por ejemplo con Vera de Mafalda le enseñé en Primero Mujer Incendio porque a mí me fluía mucho que colaborara en esa y me dijo que no porque bueno, porque no quería como encasillarse solo en hacer canciones con contenido feminista, que no, como que no quería estancarse ahí ¿no? que le apetecía también hacer otro tipo de colabos y que si había alguna canción que no fuera pues de este tema mucho mejor entonces le enseñé y ya llega y perdón y ya llega le gustó mucho con Pedro Pastor tenía muy claro que tenía que ser o canta que bueno tiene ahí como raíces sudamericanas ¿no? y Pedro se mueve mucho en este estilo o bien tenía que ser ya llega que es más merengona porque bueno canta no le acababa como de quedar bien de tono y bueno le enseñó las dos y me dijo vale no me quedo con canta que me gusta mucho y con Gemma Polo mi amante preferida era como perfecta para ella pese a que yo creo que tanto para Vera como para Gemma ha sido salir de su zona de confort Gemma sobre todo porque está acostumbrada a cantar en catalán e incluso hay gente que me dice hostia no la identifico yo creo que es totalmente por por el idioma ¿no? sí sí y pues como estamos acostumbradas a escucharla ¿no? como en un registro mucho más duro y rockero creo que luego cuando la escuchas en un menengue es como que no no acabas de ubicarla ¿no? pero la verdad que me gusta mucho como han quedado las tres y yo creo que ya están muy contentas también con el resultado que yo creo que no estoy con el resultado como en un癒 que yo creo que Gracias.